Ando sin buscarte pero ya tu lo ves Lo único que quiero es amarte Ando dando vueltas para verte otra vez Tan solo quisiera encontrarte Eres la verdad que pretendo conocer La niña más bonita del mundo Pienso esos besos que no he vuelto a ver Giro en el amor del ayer Con esas ganas de volverte a ver Solo con un beso me enamoras Solo con tu respirar me sofocas Haces que la vida quede en un instante Haces que el amor despierte y vuelva a encontrarte Solo con un beso me enamoras Solo con tu caminar me robas Y no puedo detener esto que siento No puedo disimular todo lo que te quiero Ando sin buscarte pero ya tu lo ves Lo único que quiero es amarte Ando dando vueltas para verte otra vez Tan solo quisiera encontrarte Solo en mi canso me pregunto donde estas Nunca digo nada al respecto Preso de esos cuantos que lejos hoy están Solo en el recuerdo quedé Con esas ganas de volverte a ver Solo con un beso me enamoras Solo con tu respirar me sofocas Haces que la vida quede en un instante Haces que el amor despierte y vuelva a encontrar Solo con un beso me enamoras Solo con tu caminar me robas Hoy no puedo detener esto que siento No puedo disimular todo lo que te quiero Solo con un beso me enamoras Solo con un beso me enamoras Solo con tu caminar me robas Hoy no puedo detener esto que siento No puedo disimular todo lo que te quiero Oh, 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 oh Gracias.